¡Suscríbete al canal! Y que ha sido un gusto y que tiene una excelente oportunidad para que nos vuelva a visitar, que es la publicación de un segundo libro. Estamos hablando de Gabriel Bomaro, que fue, bueno, primero que todo presentarlo, es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales en la Escuela de Altos Estudios en Francia, graduado allí, que fue autor de un libro que hace un año y medio, ahora Gabriel me va a corregir, se publicó, que se llama PRO, un partido PRO, vamos a leerlo bien, Anatomía de un partido hecho para ganar, que discutimos un poco de eso, de esa irrupción que había significado el triunfo del PRO en el 2015, y el libro de reciente publicación, que es la larga marcha de Cambiemos, la construcción silenciosa de un proyecto de poder. Gabriel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, un placer. ¿Qué te parece si, para no entrar en muchas palabras que yo me excedo a veces en hablar, nos contás vos por qué, qué pasó desde este primer libro, el primero que escribiste, a este segundo, y la última parte va a ser, qué hace toda esta gente con este presente que está viviendo ahora? Esta gente, hablo por el Gobierno Nacional. Bueno, el primer libro tuvo como objetivo, justamente, hacer esa anatomía de un partido nuevo, entender cómo se había formado, su historia, sus hitos fundamentales y sus componentes internos, qué tenía dentro PRO de que estaba hecho PRO. Esa radiografía o esa anatomía fue la que nos permitió establecer como un punto de partida para entender la nueva criatura política. Y a partir de entonces yo me interesé por unas dimensiones específicas del fenómeno, por algunos de sus órganos, de sus partes, por así decirlo. Y en especial en este último libro me interesaba mucho trazar en qué medida el PRO había sido o había sabido construir un vínculo estrecho y se había anclado en el mundo de las élites sociales y económicas y había podido constituirse en la gran esperanza o en la nueva esperanza política de estos grupos y cómo había podido movilizar a sectores empresarios, sectores del mundo de los negocios, muy reacios a la actividad política, muy reacios a la participación partidaria, sobre todo directa, y cómo había podido entonces incorporarlos primero a la campaña electoral en 2015 y luego al Gobierno. El libro es un poco la reconstrucción del largo proceso de creación de una opción de centro derecha y la gran promesa, en todo caso, o la épica que se construye en torno a ella y que permite la movilización del mundo de los negocios y de las élites en torno a Cambiemos. Vos mencionas en una parte que también hay una épica que esconde la posibilidad de ser un partido básicamente antiperonista y antipopulista. No básicamente, pero que atrae o convoca, ¿no? No antiperonista, yo diría no peronista, el PRO nace con sectores del peronismo adentro, incorpora alguna dimensión más del conservadurismo popular clásico, no es completamente extraño a algunas aristas de la tradición peronista, que es muy compleja y muy vasta. Sin duda, parte de sus cuadros estuvieron simpatías o fueron cercanos al peronismo menemista en su momento, pero sin duda lo que sí es que PRO establece la idea de que ya no puede una opción promercado ser conducida por el peronismo ni dejarse subsumir. En este caso puede incorporar pedazos de eso, pero conduciéndolos, digamos, ¿no? Con el radicalismo lo mismo. Pero sí el segundo componente que vos marcabas, que es su antipopulismo. Yo creo que en torno a la idea... El populismo fue siempre el gran fantasma de la derecha argentina, en un país en el que las izquierdas tradicionales tienen pesos relativos, más bien menores, en los que el comunismo como gran fantasma de las derechas en el mundo tuvo una importancia reducida, el populismo se erigió como el gran otro. Te diría que hasta los años 70 y 80. Luego el menemismo permitió o creó la ilusión o la esperanza de poder reconciliar las tradiciones populistas, populares con las doctrinas promarcadas o con el neoliberalismo. La caída del menemismo, digo, yo diría el fracaso del proyecto menemista, o en todo caso su carácter inconcluso, más bien que su fracaso, crearon las condiciones para pensar en una nueva ruptura y en la idea de otra vez crear un partido, pero esta vez como opción de poder. Y el kirchnerismo terminó de solidificar nuevamente la idea de que el gran fantasma, o el gran otro, o el gran adversario de una fuerza promercado es el populismo argentino. Entonces te diría, volviendo a tu pregunta, que el componente antipopulista, pero no antiperonista, es lo que vertebra en todo caso la movilización política que nos lleva a Cambiemos al Poder. Comprendo. Describís en ambos libros, sobre todo en el primero, la gran habilidad con la que construyen políticamente hasta llegar a ganar las elecciones, que sin duda fue quizás para muchos una sorpresa. Transcurre el primer año de gobierno, una fuerte devaluación, una caída del salario importante, inflación altísima, es decir, una cantidad de medidas que deberían afectar fuertemente, que debieron y afectaron fuertemente a los sectores menores ingresos y a los sectores medios. Quizás más incluso, si uno se pone en perspectiva, a los sectores medios. Entonces, arranca el 2017, aflojan un poco quizás en esa presión, vienen elecciones en octubre y ganan, y parece que después de octubre se comían el mundo, y que estábamos hasta tres meses atrás hablando quién era el próximo candidato, si Macri, Larreta, Vidal, y de golpe sucede algo que se había vislumbrado a fin de diciembre, ya en diciembre, y que empieza a complicarse en estos últimos meses y medio con las corridas cambiarias. ¿Hasta dónde aguanta, o qué pasó para que cambiara tan brutalmente esto, y eso que se veía como tan exitoso, en dónde empieza a mostrar grietas, por lo menos, en lo comunicacional y en la práctica política y económica? Sí, yo creo que en la construcción política y en la construcción comunicativa, cambiemos, sigue mostrando grandes habilidades y grandes capacidades de construir una imagen pública más o menos venturosa, más o menos sólida. Lo que sucedió, creo yo, en los últimos meses es que se aceleró algo que a mediano plazo parecía probable, que era que sus bases económicas, sus bases socioeconómicas, materiales o de economía política, en todo caso, se vieron mucho más endebles de lo que aparecía ante los ojos, te diría, de todos los que mirábamos con gran preocupación un gobierno que por ahora basaba su sustentabilidad política en el endeudamiento y que, digamos, sabíamos que eso a mediano plazo podía traer algún problema, pero no esperábamos, creo yo, que fuera tan rápido. El endeudamiento, ¿qué supone? Supone dos cosas. Supone primero que, digamos, el gobierno no puede reducir el gasto público de forma consecuente y no puede reducirlo porque la serie de derechos adquiridos, contratos sociales que están vinculados con eso, no son fácilmente reversibles. En la ley jubilatoria vimos que no es tan fácil en este país producir grandes reformas que vayan en contra de derechos adquiridos y eso implica que el Estado tiene que afrontar y que garantizar eso con sus recursos. Y en segundo lugar, también porque fue a través de la inversión pública que el gobierno, finalmente, para lógicamente, un gobierno promercado terminó apalancando el crecimiento económico con la inversión pública, digamos. Infraestructura, obra pública y no nada muy novedoso. Exactamente. O sea, con, si me gustaría, instrumentos keynesianos para un gobierno que no cree tanto en eso, que no se identifica con el keynesianismo y eso fue en parte lo que explicó su revitalización en un ciclo electoral de mediterráneo. Su tregua, al menos en el 2017, podemos decirlo. Exactamente. Y eso requiere recursos, no necesariamente en dólares. Yo creo que el endeudamiento en dólares tiene que ver más con la inserción del gobierno en esta idea de reinsertar al país en los mercados internacionales y su idea, creo yo, completamente equivocada. Pero, en fin, de que esa inserción podía constituir o construir la confianza de los inversores que no había en Argentina. Esa es la pregunta que venía ahora. Vamos a hacer una pausa, pero esa es la pregunta que viene ahora. Que era un gobierno que esperaba mucho de convocar al capital extranjero a partir de su propia actitud promercado, de ser gerentes de empresas, directores, y que, bueno, finalmente no ha sucedido, pero me interesaría que analices un poquito ese problema, que es lo que creo que lleva a esta aceleración de crisis y tener que terminar en el fondo. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Seguimos con Gabriel Bomaro, segunda parte, y la pregunta que había quedado pendiente era esto de, bueno, se preveía un gobierno y ellos se presentaron al inicio de su mandato y ya en la campaña electoral, como un gobierno promercado que resuelta algunas cuestiones como fondos buitres y demás, las inversiones se iban a venir, y que iban a ser inversiones productivas que se iban a anclar en la Argentina y no esto que está ocurriendo vía política monetaria que uno podría explicar de el famoso carry trading, que ingresen dólares del extranjero, entren, salgan, pero de manera especulativa todo esto. Y las inversiones no han dado y el empresariado no le ha respondido, como algunos ministros suelen quejarse respecto a este gobierno. ¿Por qué? Bueno... Mirá la pregunta que sentimos como... Sí, el por qué no creo que sea fácil de responder y no hay una sola respuesta, básicamente porque vos nombraste sectores diferentes ahí, yo creo que tenemos que ver sector por sector. Me parece que el sector productivo en Argentina es un sector muy acostumbrado a tener acumulación protegida por el Estado o con mercados monopólicos o cuasi monopólicos y eso en el ciclo actual y en el otro, anterior, perdón, fue un gran desincentivo a la inversión, digamos, ¿no? Porque en general se puede obtener mayores utilidades vía precios y más que vía inversión o vía contratos con el Estado, en fin, por otros caminos que no tienen que ver con la inversión. Y eso, este gobierno, creo que tuvo el mismo problema, agravado quizás por una actividad económica depreciada, por una demanda depreciada. Provocada por ellos mismos, en parte. Exactamente, entonces, lo cual agudizó el problema, sin duda. El sector primario, claramente, es muy dependiente de factores que no controla, digo, factores climáticos, por ejemplo, precios de las commodities, digamos, que no controla. Entonces, claramente ahí, pensar que ahí va a haber un motor automático también de inversiones es complejo de pensar y que eso encima va a generar alguna suerte de derrame. También es complejo de pensar, sin más, digamos, sin ninguna intervención del Estado en un sentido o en otro. Y respecto de las inversiones internacionales, yo creo que también hay un tema ahí muy claro, que es que Argentina es, sin duda, un país que por el tamaño de su mercado, que por su localización geográfica, por un montón de cosas, no es quizás el destino más preciado del mundo para invertir en cuestiones productivas de largo plazo. Y es cierto también que es un país que creo, por lo que hablábamos antes, de la red de contratos, de los derechos adquiridos y de las conquistas sociales históricas, con salarios relativamente altos respecto de otras regiones y con clase trabajadora que aspira a vivir dignamente y con niveles de salario relativamente altos respecto de otros países. La idea del proyecto de bajar salarios para ser más competitivo el país suele quedarse a medio camino porque habría que bajar demasiado los salarios para ser competitivos. Entonces, digo, las soluciones suelen ser poco imaginativas y poco creativas en ese punto y suelen, digamos, chocarse finalmente con las resistencias de los actores organizados en este país que no están dispuestos a bajar hasta tal punto los salarios para volverlos competitivos con trabajadores de otros países que ganan por ahí la mitad en dólares que ganan. Entonces, digo, hay un problema ahí también de inconsistencia respecto de lo que se espera en términos de... Y sobre todo, digamos, en un país, insisto, con actores económicos muy acostumbrados a la rentabilidad de corto plazo y poco dispuestos a ceder en largo plazo. Ahora, ese problema, yo te diría que es un problema que tiene cualquier gobierno, pero es, digamos, este gobierno lo que dio además fue un atajo o una posibilidad de acumulación vía financiera que hacía todavía más complicado o más improbable tener incentivos como para una inversión que no fuera la inversión vinculada con tasas del 35, 40% impensadas en el mundo y que se hicieron tentadoras para los de adentro y para los de afuera, para todos, digamos, para todos. Era claro que la señal decía invertí ahí y no invertís en otro lado. Y es curioso porque el objetivo de esa política monetaria era reducir la inflación, lo cual no solamente no se redujo, sino que se mantienen niveles iguales o más altos a los periodos anteriores con una emisión monetaria desbordada que redunda, por ejemplo, en la gran bomba de tiempo de la LVAX. Y creo que ahí viene el desafío, y ya te planteo algo, no de gurú ni de pronosticador, pero ¿qué escenario visualizás a partir de lo que has descrito y lo que se viene, que es un acuerdo con el fondo, donde van a haber condicionalidades, en un escenario tan precario y tan al mismo tiempo de, no digo de conflictividad social, pero por lo menos de defensas que se están levantando y que están un poco a la expectativa? Sí. Bueno, creo que yo soy muy mal pronosticador. No, no, te saco del lugar del gurú, no, porque es horrible. No, y además... De hasta dónde este proyecto político, como bien vos lo definías, se empieza, tiene capacidad de sostenerse o resquebrajarse, digamos, o debilitarse. Yo creo que en términos electorales el proceso, el proyecto político de Cambiemos no está agotado, ni mucho menos, tiene reservas, tanto en términos de personal político como de electorado que todavía está dispuesto a entregarle su confianza, por más no sea, por ausencia de otra opción alternativa. Y por rechazo de las opciones conocidas, ¿no? Por las dos cosas. Sí, sí, sí. Entonces, te diría que en términos electorales yo no veo una crisis tremenda de Cambiemos. Sí, sí, lo que se ve hoy. Ceteris pargus, como se dice, ¿no? Sí, sí, está en cuenta. Digamos, si todo se mantiene como hasta ahora, si hay un cambio ahí drástico en la situación, todo puede reverse. Alguna de la política económica podría golpear políticamente muy fuerte. Exactamente, pero digo, si no sucede, lo que sí yo no, digamos, el segundo punto es que yo no veo que el gobierno abandone esta transacción entre las necesidades de su proyecto económico y las necesidades de su proyecto político. Quiero decir, el gradualismo como concepción de construcción política creo que va a seguir, pero en tercer punto y más clave respecto de esto, va a seguir en condiciones de restricción de recursos mucho mayores. Entonces, el problema es como un gobierno que se fue autoinfligiendo el achicamiento de los márgenes de maniobra, que se fue alienando de recursos, tanto por vía de transferencia hacia sectores, como vía ahora de quedar en manos de condicionamientos externos mucho más acuciantes, ¿cómo va a poder maniobrar en esta trade-off entre las posibilidades políticas y las necesidades económicas? Eso yo veo que se vuelve más complejo, pero yo no creo en la idea de un gobierno que se saque la máscara, porque creo que nosotros tendemos a pensar la política, también los críticos anticristianistas pensaban que había una especie de mascarada, que en un momento se iba a revelar su verdadera identidad. Creo que estos gobiernos fuertemente pragmáticos por izquierda o por derecha no tienen máscara, tienen la posibilidad de maniobrar con las restricciones y con las condiciones que tienen en un país fragmentado, con un estado desarticulado y con actores económicos que no responden ni para un lado ni para el otro. Ahí te diría que yo no esperaría una sacada de máscara, pero sí hay que mirar con mucho cuidado cuáles son las restricciones con las que cuenta el gobierno cada vez mayores y cuáles son los recursos con los que cuenta cada vez menores para llevar a cabo su programa. Bueno, lo que acabas de dejarnos es una pregunta que la vas a responder vos la próxima vez que venga de invitado. Con nuevas preguntas seguramente. Esperaremos un tiempo, pero es un buen cierre. Te agradecemos muchísimo, Gabriel, tu presencia aquí en la universidad y la charla acá para todos nosotros. Un placer. Un gusto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.